¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! Vamos a esperar unos minutillos a que se vaya metiendo la gente. Y si no, pues... le damos. Aquí no tengo el móvil para comprobar que se haya publicado y que haya avisado, pero bueno, me tendré que fiar de Twitch. Me tendré que fiar de Twitch, cosa que no hago, pero bueno. Cosa que no hago. A ver, ¿dónde me pone? ¿Me pone el LOA? Vale, a ver si si he hecho 40 me pone el... El LOA. Vale, el Quicksale. Ok. Sí, bueno, de hecho, me fijo ahora que son cuatro misiones. La primera, la segunda. O sea, la... La segunda que es Geonosis. La tercera que es la nave esa. La cuarta que es Kha'Zik. Y la primera... Que no me acuerdo cuál era. La, o sea... O sea, bueno, la primera es Geonosis. La segunda era la nave esa súper... Súper... Complicada. La misión esa súper complicada. Pero era una nave, no era... No sé. Era una nave, no era un planeta. Vaya. Uf, no sé que voy a repetir después de esto, macho. Hombre, muy buen ensayo. Tío, bienvenido. Buenos días, hostia, ya ves. Que por allí es... Es por la mañana. Pues mira, vamos a darle ya. Ya que te has pasado tú por aquí. Live Ordance. Ordance, no sé lo que es. Lo dejamos aquí en Kha'Zik. Hostia, todos están en rojo. Todos estos tíos están en rojo. Bueno, en rojo, en naranja. Que están a punto de palmar. Bueno, y yo también, de hecho. ¿Lo dejamos así tan mal? ¿Really? Pues sí, lo dejamos así tan mal. Ahora cuando me carga todos estos... Curaré a mi equipo. A estos los podía... Es que es eso, los podías... Me los podía cargar de una, tío, con el cuchillo. Me acordaba. Hoy no hay directo texturizando porque ya lo ha acabado. Ya ha acabado el tema del textureo. Así que... Me ha quedado bastante bien, la verdad. Pensaba que iba a quedar peor. Pensaba que iba a quedar mucho peor, pero vaya. Los detalles de las maderas no los he hecho. Porque... Ni me da tiempo. Muy buenas, Grey-sama. No te preocupes. Nada, no te preocupes, tío. Voy a acabarme el juego este, así que... Yo pensaba que veníamos piedrecitas, ya ves. No va a suceder. Siento... Aguarte la fiesta. Pero no, no sucede. Ay, Dios. Lo que más me ha costado eran las piedras. Lo que más me ha costado es poner piedras. Porque otra cosa, no sé. Pero poner piedras, madre mía. Estaba diciendo que no sé cuál es el siguiente juego que retransmitiré. Porque el día 15 sale un juego de Star Wars. ¿Puedo ponerme yo en la torreta? No, no puedo ponerme. El día 15 sale un juego de Star Wars que quiero jugar. Lo que pasa es que no sé qué juego retransmitir de aquí al jueves, creo que es. ¿Que sea tan corto? No tengo ni idea. Tengo ni idea de cuál puedo retransmitir. ¿Qué juego puede ser tan corto como para pasármelo en... Cuatro días. ¡Hostias! Creo que hay un bicho de estos, un... ¿Puede ser que haya un bicho de estos? ¿Un... ¿Un genociano? Creo que había un genociano de fuego, vaya. Sí, pues se está cargando todo mi equipo, vaya. Se está cargando todo mi equipo. Es que no... No conozco ningún... No conozco ningún juego rápido. Es que el único juego rápido, entre comillas, que me podría pasar es el Batman Arkham Asylum. Porque me lo conozco y sé por dónde ir. Pero tanto como para pasármelo en cuatro días, dudo muchísimo. Dudo muchísimo que me lo pueda llegar a pasar en cuatro días ese juego. Así que no sé qué haré. Muy buenas de LOL, bienvenido. Vamos a curar aquí a los señores estos. Así que ni idea. Igual juego a uno que se llamaba Planeta Alpha o algo así. Creo que se llamaba, que es un indie corto. O sea, un juego indie corto. Si no veré. Si no veré a ver cuál... Cuál juego, vaya. Estaría bastante de puta madre que el Wookie ese me dejara la torreta a mí. Estaría bastante guapo que el Wookie ese me dejara la torreta a esta. Ah, ¿me la deja? Ah, no, no me la deja. Ha reventado. Ha reventado. Vale, eso también ha reventado. Voy a tirar las granadas, macho. Pues sí, uno de fuego. Efectivamente. Hay un... Bueno, hay uno, no. Hay varios. Hostias. Que hay varios de fuego, du. Que hay varios de estos de fuego, du. A ver si el Wookie se los carga, tío. A ver si el Wookie se los carga. Porque yo... Con esta arma... No quito nada. No quito nada. Ya me ha costado cargarme a uno. Imagínate a tres, ¿sabes? Voy a tener que sacar esto porque si no... Vale, uno menos. Y otro menos. Es que si no, tío, es... Es un suicidio. Escucho Wookie y pienso en el... En el cantante. En el cantante. Hay un cantante que se llama Wookie. ¿Le he dado a este? No, no le he dado a este. Uf. Es que esto está lleno de droides, tío. Esto está lleno de droides. Bueno, y encima me toca a mí... Hacer de líder del equipo porque todos han palmado. Espera, con el sniper... ¿No tengo munición del sniper, tío? Es que esto es joder muchísimo, tío. Tío, ¿quieres coger esto? Por favor. Me cago en la leche. Ah, ya se va. Ya se ha acabado, tío. La batería de esto. Joder, macho. Sí que se acaba rápido la batería, macho. ¿No tengo otras granadas? ¿No tengo otras granadas, tío? Hostia, es que estoy en la mierda, tío. Estoy en la mierda. Tengo que revivir a uno porque si no... Espérate que no me maten. Y que uno vaya ahí, macho. Dejar de pegar a los droides estos. Pidazo de tontos. Míralo. Mando a alguien aquí, tío. Digo, oye, ves aquí y no me hacen ni puñetero casos. Y al final, haciendo yo las cosas, tío... Hasta mejor. Y dicen al Buki, es Marco Antonio... Hostia, pues no sé ni quién es Marco Antonio. Igual es un cantante de Latinoamérica que yo... Desconozco completamente, así que... Yo al menos no lo... Al menos no lo conozco al tío ese. Bueno, se me ha quedado esto, bug. Se me ha quedado esto, bug. Se me había quedado eso, bug. Ya, macho, morirte de droides en el combate. Te estamos pegando entre... Entre cinco, tío. Te estábamos pegando entre cinco y no te morías, macho. Madre mía. Ay, Dios. A curarse todo el mundo. A curarse todo el mundo. Que estamos en la mierda de vida. Estoy modelando el palacio de Jabba de LOL. Va a ser mi próximo... Va a ser mi próximo reto. De momento he hecho una torre. Bueno, parte de una torre. Ni siquiera es una torre. Todavía. Y me estoy basando en un... En un... En un este de Lego. Para hacer el palacio de Jabba. O sea, que imagínate. Pum. Pum. Hombre, eso... Esto es bueno, tío. Que te los cargues a estos de una. Con el cuchillo este. Algo que quiero ver cómo sale eso. Pues... Hombre, es fácil. Más sencillo que lo que he hecho. Del... Del mundo de Ciudad de Paso. Al menos es. Al menos quiero pensar que es. Es que no... Le sigo sin comprender cómo quito más vida. Cuando... Cuando le saco las tripas al droide este. ¿Cómo saco más vida? Con el cuchillo... Que con la metralleta, tío. Y además con esta metralleta que es. Una metralleta. De ahora. O sea, quiero decir, de ahora... Eh... Que no es la primera que llevo. Sino que... Una cosa que no... No logro entender. No me imaginaba yo tarde o temprano... Sí, no. Algo de Star Wars. Algo voy a hacer. Algo voy a hacer porque... Muy buenas, Maxi. Bienvenido. ¿Ya te has pasado el... ¿Te has pasado el Arkham ya, tío? Vi que estabas contra el Joker. Estaba... Texturizando un poco, pero... Te estaba viendo, pero vaya. Te estaba viendo, pero... Estaba ahí texturizando. La lógica se la pasan por el arco del triunfo. ¿Tal cual, eh? Sí, pero me refiero... Eh... Me iba a poner a hacer algo de Star Wars... Rollo... Iba a hacer algún destructor imperial... O algo por el estilo. Iba a hacer un destructor imperial. Pero digo... Está bien, pero yo aspiro a algo más. Digo, está bien hacer un destructor imperial... Pero yo igual puedo aspirar a un poco más. Digo, igual a mí me molan un poco más los retos. ¿Qué cabrón era abrir esta puerta? Justo cuando los códigos... Tardé porque a veces nos lo agarran y me mataban... Ah, me mataban los zapatones. Es lo que... Es lo que te había comentado, Maxi... Que me había fijado que lo jugabas con teclado y con ratón. Se me hacía súper extraño. Digo, hostia. Pero... No me habías dicho que te lo habías pasado, ¿no? O no te lo has pasado. Bueno, me imagino que te lo habrás pasado, vaya. Porque en la batalla de Jokera era muy sencilla. En estas cosas es mejor arriesgarte. No pierdes nada. Sí, sí, puedes ganar mutas. ¿Qué es eso? A ver, que el palacio de Java en verdad... Es bastante... Bastante sencillo. O sea, quiero decir... Realmente la complicación que tiene el palacio de Java... Te diría que son las torres, pero... Pero tampoco te creas que es mucha cosa. Porque es una estructura simple, no como lo que he hecho de Ciudad de Paso. El tema del contraataque del 1, comparado con los demás, es más difícil. Sí, hay un timing ahí que es un poco... Un poco loco. Muy buenas, Juanmi. Facebook Gaming o Twitch. Yo me quedaré aquí en Twitch. Yo voy a estar... Voy a estar aquí en Twitch por siempre. ¿Cómo vas, tío? Parece que no sé de ti. Que vi que ibas a hacer directos en septiembre o así, pero... Pero al final le hiciste pocos. ¡Hostias! No sabía que estaban aquí, ¿sabes? Bueno, no sabía que estaba aquí este. ¿Tengo munición de esta? No quiero que salte justo en el... Momento adecuado. Son dos magnaguardias, de hecho. Me acostumbré al de los de... Ah, bueno, sí. Si te has acostumbrado a los de los demás, pues... Se tienen vida, ¿eh? Tienen bastante vida. Si voy a ir con... Con esto, tío. Hostias, es que tienen una vida, chaval. Se ha quedado atascado ahí. Me parecía que se había quedado atascado ahí. ¿Cómo puede ser que con una pistola, tío? Le quite más que con una metralleta o algo. Estoy viviendo en un campo sin internet. Ahora mismo no hay directos en diciembre. Puede que empiece, pero entre la hora de la vivienda y el trabajo no entro en nada. Apenas tengo vida. Espero tener todo en mayo. Si no, solo me voy a jugar en camino. Pues mucho ánimo, tío. Pero para mí es más fácil con The Climb y con ratón. ¿A mí? Con The Climb y con ratón. A ver, depende de qué juegos. Pero precisamente los... Precisamente los... Uf, con teclado y con ratón se me hace... Se me hace un mundo, tío. Se me hace un mundo, macho. ¿What? Me he pillado munición, tío. ¿He pillado munición de aquí? ¿He pillado entonces? Ah, he pillado renadas. Digo, he pillado algo, vaya. No sé qué he pillado, pero he pillado algo. Pues lo he dicho. Yo con teclado y con ratón... Depende de qué juegos, pues... Pues eso. Ya sé qué juego puedo retransmitir. Ya sé qué juego puedo retransmitir. Ya que estamos en el mes de Star Wars... ¿Por qué no? ¿Por qué no retransmitir estos cuatro días... Un Lego de Star Wars? ¿Y qué mejor juego de Lego de Star Wars existe... Que el Complete Saga? Rejugar al Complete Saga. O sea... Vamos a ver. Tengo cuatro días para pasarme el Complete Saga... Pero vamos, me lo paso, pero... Vamos. No, no. No, el que son nueve todavía no ha salido. Este es el que son seis. Este es el que son seis. Episodios. Sí, en cuatro días yo creo que me lo paso. ¿A dos episodios por directo? ¿Son seis episodios? Lo que pasa es que ese juego me gustaría hacerlo al 100%, tío. Me gustaría... Me gustaría completarlo al 100% con los minikits. Y con los minikits eso ya sí que no me dará tiempo, pero vaya. Hombre, para que me diera tiempo tendría que hacer... Para que me diera tiempo tendría que coger y hacer tres episodios por día. O sea, el episodio 1, 2 y 3. 4, 5 y 6. Pero ni de coña. Hombre, es que es el único... La cosa es que es el único juego que... Que me puedo pasar en cuatro días. ¿Sabes? Pero... La cosa es que quiero hacerlo al 100%, tío. Quiero conseguir todos los minikits y... Y todas las cosas. Todos los personajes y demás. Quiero hacerlo bien, tío. Porque ya me lo pasé una vez. Ya me lo pasé una vez y... Y ahora quiero hacerlo bien. Ya, es que la putada es eso, que está jodido. Así que no sé, tío. Es que... Tampoco es que tenga ningún juego de Star Wars que me pueda pasar en cuatro días. La verdad. Hostias, droidicas. Se ha quedado un droidica aquí. Míralo. Se ha quedado un droidica aquí. Droidica, ¿qué te pasa, tío? ¿Quieres que hablemos? No sé. Pues hasta luego. Hostia, otra araña de estas. Esto casi ni lo uso, tío. No sé, casi ni lo uso. De Force of Lease 2 en dos días te lo ventila. La cosa es que ese ya lo he jugado, tío. La cosa es que ese ya lo he jugado. Pero el DLC del Force of Lease 2 no lo he jugado. Pero bueno, el DLC del Force of Lease 2 no dura ni una hora. Dura como 40 minutos, ¿sabes? No es un DLC que digas, wow. ¿Dura tanto? Es que dura 40 minutos, tío. La putada es eso. La putada es que dura 40 minutos. El DLC era que el pavo este, bueno, si elegías el final malo, el Sith iba a Endor y mataba a Han Solo, mataba a Chuwaka y tenías que cargarte también a Leia. Tenías que cargarte a esos tres. Porque al Luke te lo cargabas ya, bueno. Te lo llevabas al lado oscuro, al Luke, en el 1, creo. O en el 2, no me acuerdo. Lo de Endor, no, en el 1 no era. Lo de Endor era en el 2. Nada, estábamos hablando de un juego Ayo de Star Wars en el que Luke te lo llevabas al lado oscuro. Es que lo de Luke, no me acuerdo si era en el 1 o en el 2. No, era en el 1. Vale, sí, era en el 1. Era en el 1, era en el 1, lo de Luke. Sí, 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 en el 1. Pero es eso, o sea... Duraban muy poco, tío, los DLCs, la putada. La putada es eso, que duraban muy poco. No tengo munición. Se ha quedado rayado esta bola también. ¿Eso es una nave lo que veo ahí? Hostia, es que de aquí salen droídicas, creo, ¿no? Creo que sí. Sí, 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 de aquí salen droídicas. Pues vamos a chapar esto. Que si no, petan. Y se empiezan a salir a saco. Sí, no, no, en ambos te hacías malo. A curarle. ¿Qué queda por hacer, tío? Estoy escuchando droídica y no sé ni dónde. Ah, vale, aquí. Eh, aquí tengo munición. ¿Qué queda por hacer, tío? Ok. A reventarla. No tengo aquí nada para curarme, ¿no? Creo que no. Hostia, vamos a reventar esto de aquí. Vámonos, sí, ahí hay como una pequeña entrada. Ah, no, pero reventamos uno o no. Pensaba que iba a reventar todos. Hostias. A curarse todos. Cuando te ponen uno de estos tres es porque algo, algo tocho hay aquí, tío. O sea, algo tocho viene aquí, ¿sabes? Cuando te ponen ahí tres, cuando te ponen tres. El corazón de la ciudadela. Eh, gameplay del file. ¿Y ahí gameplay del file en orden? Ah, no, vale, no. O sea, vi que estaba lo del... Vi que estaba lo del noveno hermano. Pero... Hostias. Y tan gordo. Y tan gordo el hijoputa ese, tío. El de la minigun. Este te lo he cargado fácil con el sniper. A ver si me dejan sacarlo. Ah, no tengo el sniper. Pues nada, no tengo el sniper. Vi lo del noveno hermano, pero no vi mucho más. No vi mucho más. ¿Viste dónde estaba la... Eso ya no lo vi. Ni lo quiero ver. Quiero... Lo único que vi es lo del... Lo del... Era el... No, el... ¿Qué hermano era el de los cuernos en la boca? ¿Era el no... ¿Era el octavo? No, era... Era el octavo, ¿no? El... El octavo hermano era. O era el... Sí, el octavo, ¿no? Creo que sí. No es nada, gordo. Solo era para saber si comentar... Ah, vale. Ok, ok. Nada, pero... Ya lo veré por mi cuenta. Joder, es que esto... Ese pavo revienta que no veas. Vale, ya lo han reivido. Es que no se han venido en ordenes son la segunda y la novena. Sí, pero también salía... También salía el octavo hermano. El... El grandullón este. Creo que es el octavo. Aparte de la segunda y de la novena. ¿El grandullón? Ah, vale. Yo pensaba que el pavo ese es un tío. ¿Es una pava ese? ¿Ese tío es una pava? Yo pensaba que era un tío, te lo juro. Buah, estamos muertos. Estamos muertos. No, pues yo pensaba que era un tío, te lo juro. Yo pensaba que era un tío. Hostia, yo los nombres ya no llego, eh. Yo los nombres ya ni llego. Ojo de macho, cuánta vida tiene ese tío. De verdad. Tiene una vida que flipas. Hostia, yo los nombres ya te digo yo que no. Yo me sé los números, tío. Y de algunos. De los del cómic... De los del cómic de Darth Vader me sé algunos. Que aparecen, pero de todos ni de coña. Hostia, lo pincho con esto. Que te pinche. Ah, vale, los nombres. Yo pensaba que te sabías. Los... Los nombres. Los nombres, tío. Rollo... Este, el número se llama... Yo digo, hostia, se sabe hasta los nombres, tío. Es que ni me los sé yo. Ay... Hostia, pero... Habían dos, tío, de estos. Me da a mí que esto va a ser la última... La última fase, tío. Porque que te pongan dos de estos, tochos... Es un poco sospechoso. Hombre, a ver, a mí si me pones fotos... Te puedo identificar algunos. Pero... Los del cómic de Vader son los que más... Verdes tengo. Porque como los cómics solo me los he leído una vez. Y esos inquisidores aparecen... Entre cero y nada, ¿sabes? Esos inquisidores aparecen entre cero y nada. No, no, si me he leído esa serie de Vader. O sea... La serie esa de Vader me la he leído. Lo que pasa es que me la leí hace... Hace ya bastante tiempo y ni me acuerdo. Me la leí hace bastante tiempo y ya casi ni me acuerdo. Salía un pavo que tenía como una máscara... De rayas, así. Con una boca... Súper sucia. Que se, no me acuerdo cómo se llamaba. Luego salía un tío que tenía un pañuelo en la boca. Un tío que tenía un pañuelo en la boca que era como un samurái. Que estaba cubierto de pañuelos, creo. Hostia, pues los dos últimos números, chaval... Buah, son la puta polla. ¿Te lo estás leyendo en inglés? O sea... O sea... O te estás esperando a leerlos aquí en España cuando salgan. Hostia, es que... Creo... Creo recordar que vi el otro día... Que iban por el 17 aquí en España... Y dije... ¿Aún? Dije... ¿Aún van por el 17? Ese es el inquisidor que menos me gusta. El del pañuelo que es un samurái. Sí. A mí el que más me gusta, el inquisidor que más me gusta... Diría el primero, tío. O sea, diría el gran inquisidor. Diría o el gran inquisidor... O la novena hermana. Diría uno de esos dos. Joder, macho. Ah, vale. Por una página. Ok, ok. Ok, ok. A ver, mientras están entretenidos... A enchufarle. Vale. Eh, por Twitter. Ah, vale. Ahora me pasas una foto por Twitter. Ok. ¿Qué es por aquí? Sí, va a hacer... Va a hacer series de Marvel. Muy buenas, LOL. Bienvenido. Ya volvemos a tener a LOL y a de LOL. Ya volvemos a romper el espacio-tiempo. Yo quiero ver las series de Marvel. No, las de... Las de Netflix están canceladísimas. O sea... Las de Netflix están... Muertísimas. Pero muertísimas, muertísimas. Muertísimas, muertísimas, muertísimas están esas series. Y me jode mucho, tío, porque... Me jode mucho porque... Tenías que recargar justo ahora. Tenías que recargar justo ahora. Tenía que recargar justo, tío, cuando... O sea, además esta arma, tío, que recarga súper lento. Esta arma que recarga súper lento, tío. Nada, morimos. Qué asco de arma, tío, que recarga... Sí. Iban a hacer, a ver... De Marvel... De Marvel iban a hacer la de Miss Marvel... La de She-Hulk... La de Moon Knight... La de Falcon y The Winter Soldier... La de... La de Loki... La de la Bruja Escarlate y Vision... Y no me acuerdo cuál había más por ahí. Sí, no, no. Es que las de Netflix estaban muertísimas. Yo era de los que pensaba que las iba a trasladar a Disney Plus, pero... Pero viendo el panorama dije... Estas series están muertísimas. Yo lo siento mucho por Daredevil, porque Daredevil es una serieaza, pero... Las demás series son muy me. Las demás series son muy me. Las demás series son muy me. La de Luke Cage, tío, mira que Luke Cage es un personaje que me gusta... Y Iron Fist también... Pero... Me he negado a ver sus series, tío. O sea... Ahora que están canceladas, me las podría ver. Pero... Me da mucha pereza. Netflix se va para ver Dark, porque es original de la compañía. O sea... Yo de Netflix sí que hay un par de series que están bien, pero... Cada vez, tío, me va gustando menos Netflix. Y cuando anuncie en la plataforma esta de Disney Plus... Me voy a cambiar allí, pero vamos... Corriendísimo. Tío, los pavos estos... Joder, qué pesados, tío. Qué pesados que sois, geniosianos. No sois nada pesados, tío. Geniosiano. No sois nada pesados. Mira, voy a comandar a alguien que vaya ahí, tío. Y voy a cubrir yo a los tíos estos, porque... Voy a cubrir yo a los tíos estos, porque macho. Muy buenas, Miguel. Bienvenido. Ya ves, hasta... Hasta marzo... No llega la serie, tío. O sea, hasta marzo... Hasta marzo no llega la plataforma. Es una putada, pero bueno. Bastante putada. A ver... Centraros en mí, tío. Centraros en mí y dejar al... Al... El score de ese ahí. Hostia, voy a leer comentarios, porque si no se me van a ir. Eh... Así que la primera temporada de Mandalorian habrá que ver... Sí, habrá que ver la piratilla. Dice que es dueño de su catálogo en Netflix, no es dueño de su todo, y dice que pagar. Mira que pagaría para verla, pero espera... Ya, yo hasta... Yo no voy a... No voy a esperar hasta marzo para ver Mandalorian. Ya te lo digo yo. Buah, pues, lo contante la recomiendo muchísimo. Porque es la segunda mejor serie que he visto... En mi vida. ¿Esto cuántos años tiene? Pues esto tiene... Eh... Joder, macho. Ah, vale. Pensaba que... Se había muerto este. Esto tiene... Pues... Diez años... Eh... Catorce años tiene este juego. Catorce años tiene este juego. Se estrenó el mismo año que Star Wars Episodio 3. Es muy viejo, tiene lo mismo que yo. Hostia. Pues júgalo porque es un juegazo. Hombre, esto... Nintendo 64. Esto tiene mejores gráficos que Nintendo 64. La verdad. Esto tiene mejores gráficos que la Nintendo 64. Hostia, tengo que hacer otro de estos, tío. Podría reventar eso, ¿no? Si podía reventar eso... Joder, el Fixer que no muera, tío. Tengo que cubrir aquí a Fixer, macho. Muy viejo. Ah, se lo había oído. No, pero sí eso, o sea... La verdad es que está de puta madre este juego, tío. Bueno, como que así siempre voy a estar... Sí, no, tranquilo, no te preocupes. Lo entiendo. Hay un par que están también callados. Si 164 era con CD sería otra cosa, sería otra cosa, ¿sabes? Estos salen los nombres de los deltas, ¿eh? He dicho un nombre porque te juro que ni me los conozco. O sea, he dicho Fixer porque he visto... Vale, he dicho Fixer porque he visto el nombre de Fixer. Pero no me los conozco. Me conozco el de Skorp. O sea, me conozco este que es el de Skorp. Pero... Pero... Pero, ¿dónde creas que...? Bueno, Fixer y Skorp. Me conozco. ¿El otro es... ¿Es Seb? Seb. Seb. Bueno, mira... De este ya me voy a acordar porque se llama... No se llama igual que el de Rebels, pero... Porque el de Rebels... El de Rebels es ZEB, pero se pronuncia igual. Se pronuncia Seb. De este ya me acuerdo. Seb, Fixer y Skorp. Y tú no sé cómo te llamas. O sea, el... El... El personaje... El personaje principal no sé cómo se llama, la verdad. No tengo ni idea de cómo se llama el personaje principal. No tengo granadas. Ya digo yo, ¿eh? Digo, no tengo granadas. Tío, muérete. Lo llaman boss. Así que se llama boss. Ya ves. Lo llaman boss, pues boss. Estoy yendo un poco a saco, la verdad. Las cosas como son. Las cosas como son. Estoy yendo bastante a saco. Estoy yendo bastante a saco. Joder, macho. La putada es esto, tío. Que... Van a estar disparando por todas partes. Corre. Date prisa. Te da tiempo. Que te da tiempo. Es de Xbox este juego, hostias. Bueno, a ver. Si es de 2005 realmente... Si este juego es de 2005 realmente... Hostia. Odio cuando hacen eso, tío. Solo tengo la pistola, tío. Ah, no. Tengo el francotirador también, pero bueno. Tiene cojones, tío. Que con el cuchillo este quite más que con el francotirador, ¿sabes? Tiene bastantes cojones. Pero bueno. Eh. No estoy de curación. Pero Wookiee, ataca. ¿Pero quieres atacar a Wookiee? ¿Por qué no atacas? Buah. Muertísimo. Es que voy a saquísimo. Menos mal que aquí hay un este de curación, porque si no... Estoy yendo muy a saco porque... Porque quiero pasármelo. Pero bueno. Trozo mierda. Ya me los conozco. Ya me los conozco. Ya me los conozco. Joder. No tengo armas de nada, tío. Pero de nada. De nada. Tengo granadas, vaya. Están desactivados. Están desactivados. Vale. También me los conozco. Bicho 1, bicho 2, bicho 3. Me estoy cargando un droidica con la culata de una pistola, tío. ¿Dónde se ha visto eso? ¡Ay! ¡Uy! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Cuando se empaña la máscara esa. Bueno, de lo que sea. De aceite. Vaya. ¡Hostias! Vale. Esto tiene pinta de ser lo último. ¡Los wookies! ¡Hostias! Dime que nos vamos a enfrentar. Dime que nos vamos a enfrentar contra él. Ah, hostias. Los guardias estos. Bueno, voy a cargar a estos. Menos mal que te dan torretar de estas, porque si no, te juro que me gastaría las balas. ¡Eh! No te he dicho que te bajes. Dime que no te he dicho que te bajes. Ok, no te preocupes, Grey-sama. Gracias por pasarte. Ese es el que tiene la vida más corta. Vale, uno menos. Los otros están por aquí andando por saco. Uno lo tengo detrás. Uno lo tengo aquí, ¿sabes? Vale. A ver si sale el otro, tío. Está ahí arriba. Hostia, esto tiene una sensibilidad de mierda, eh. La torreta esta tiene una sensibilidad de mierda, tío. Cúralo, anda. Se pone detrás mío. Se pone detrás mío el cabrón. ¡Ah, qué sonido más desagradable! Cuando pega el S. A ver si ahora con esta torreta... Me he cambiado de lado, tío. ¿La vas a poner detrás mío, tío? ¿Eres así de guarro, como tu dueño? Muy buenas, Marsitos. Bienvenido. Hasta luego. Vale. Pronto. Ha dicho pronto. Ha dicho pronto. Pronto. Me he quedado después de hacer la misión... Esa del niño que llora. Ni me acuerdo de cuál era esa misión. La verdad. Si me dices eso... Poco. Ay. Me gustaría saber hacer plantas, tío. Pero no sé hacer plantas todavía. Me gustaría saber modelar plantas, pero todavía no tengo ni idea de cómo hacerlas. Casi me veo un videotutorial para aprender a hacerlas. Pero vaya. Ya aprenderé. Ya llegará ese momento. ¿Esto desde dónde... ¿Desde dónde se revienta esto, tío? No sé dónde se revienta. Me imagino se tendrá... Ah, vale. Ahora. Digo, se tendrá que abrir. Tienes que saber por qué los droides de este juego son tan... Son negros, sí. O sea... Son de... Los han pintado negros, tío. No son como los droides normales que son... Del color... Del color este. Del color carne. Bueno, color carne o color rojo. Depende si es de genosis o no. Pero vaya. Que sí. Yo tampoco... Lo pillo. Es que son como los droides comando. Son una mezcla entre los droides comando. O sea, tienen los ojos de los droides comando. Y el... Y el... Y el S. Pero son droides normales, ¿sabes? Son bastante raros, la verdad. No son raros, son diferentes. Racistas, todos son iguales. Aparte del castillo del brodojo... Sí, aparte del castillo de Sant'Anchelo... Está... Bastante bien. ¡Eh! No toques a mi Buki. No toques a mi Buki, he dicho. Vale. ¿Eh? ¿Por qué no me puedo mover? No sé por qué no me podía mover. A la muerte. Hostias, vale. Igual me tenía que haber guardado una granada por ahí. Espera, ¿tengo esto? Tengo esto. ¡Corre el ascensor! Sí, esa es la idea que me lo pasé hoy. The Final Strike. ¡Ojo, eh! El ataque final. Hostia, vale. ¿Tengo que...? Tenemos que... Tenemos que acceder a la torreta esa. Fixer, Seb y Scorch. The Final Strike. ¡Move, move, move! No sé cuánto me quedará de horas o de minutos, pero vaya. Pues estaba pensando en jugar al... Al... Lego Complete Saga. Le gusta el Lego Complete Saga. Pero... La cosa es que con el Complete Saga me lo quiero pasar al 100%, ¿sabes? Y en cuatro días... No dudo mucho que me lo pase al 100%. Con todos los minikits y con... Bueno, lo del Jedi auténtico es fácil, pero lo del minikit hay que buscarlos. Bueno, buscarlos. Tienes el truco este de encontrar los minikits. Si lo terminas mañana mejor. Pues lo siento mucho, pero lo voy a terminar hoy. No me voy a quedar a 40 minutos del final o a 20 minutos del final. Esos 20 minutos los hago y au. Así que lo siento, pero vaya. Hostia, este sí que tiene vida, el chaval. Me están acabando las balas. A ver, voy a probar una cosa. Con el cuchillo no llego. Digo, voy a probar con el cuchillo de imágenes. Le meto con el cuchillo y le quito media vida. Le quito... Le quito toda la barra de vida. Con el cuchillo. Sería buenísimo, ¿verdad? Estos no los confundo. Bueno, son droides, coño. ¿Cómo los va a confundir, sabes? Podría confundirlos. De momento aún me quedaría con el 2, pero vale cómo continuar. Yo me quedo con el producto de Skubur, la verdad. Hostias, Magna Guardias, tú. Voy a curarme. Curaros, curaros, anda, curaros. ¿Dónde está el Magna Guardia, tío? Estoy escuchándolo. Skor, quítate de ahí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale, vamos a curarnos. Vale, yo estoy curado. He votado en blanco. Miguel. He votado en blanco. Que antes me he explicado mal. O sea, Marsitus. Por cierto, antes me he explicado mal. O sea, quería decir que he votado en blanco, pero he dicho que no he votado. Me he liado ahí, vaya. Me he dado cuenta cuando empecé el directo diciéndole. Porque le he dicho que no he votado si he votado en blanco. No me entiendo. Sí, aquí en España hay votaciones. Es que ya pasó, tío, de votar a alguien. O sea, creo que estoy hasta los huevos de que no se aclaren. Estoy hasta los huevos de que no se aclaren los políticos. De que cada vez tengamos que ir a votar por sus tonterías. Joder, liarte entre no votar. Joder, a ver. Me he liado al decirlo de no votar porque realmente votar no he votado a nadie. O sea, he votado en blanco. Me he liado por eso. O sea, me he liado al decirlo por eso. ¿What? Ahora somos tres, ahora somos cuatro. Porque quería decir votar en blanco y he dicho no votar. No me ha salido así. Que realmente votar en blanco es como si no hubiera votado. Pero vaya. Por eso he dicho no votar. No votar. ¿Tiene que ser él el que se suba aquí? Bueno, me imagino que sí. Pues nada, a contemplar cómo destruyen esto. Yo voto un balcón. A ver ese balcón. ¿Me puedo poner yo aquí? ¿O tengo que estar yo en otra torreta? Ah, igual. Tengo que estar yo en otra torreta, vaya. Bueno, nos tenemos que poner todos en una torreta. Seguramente. Seguramente nos tengamos que poner cada uno en una torreta. Hostia, geniosiano. ¿Hacía que no veía geniosiano? ¿Hacía que no veía geniosiano? ¿Hacía que no veía geniosiano? como se consideran los platines viéndome básicamente y apostando si quieres más si quieres más si apuestas y ganas pues obviamente se apuesta si ganas obviamente si con el roulette tengo que cambiar el comando tí porque mucha muchas veces la gente se confunde tío y lo pone mal o no se acuerda como como era era poniendo exclamación hacia abajo efectivamente roulette mira ha ganado ha ganado has ganado 100 platines no 100 no 200 coño a no no 100 100 100 vale 100 de verdad 100 antes se podían antes si apostabas 100 ganabas el doble o sea ganabas 200 pero con el con el este no con el este nuevo no no se puede apostar o sea no no puedes ganar doble ni había con el otro había una mínima posibilidad de ganar triple sabes con el otro había una mínima posibilidad un 10 por ciento un 5 por ciento de ganar triple pero vaya pues deberías apostar ya que vas primero deberías apostar macho apuesta a mil tío apuestas mil y apuestas mil y yo creo que que no pasa nada no tienes no no tienes tanto pues venga apuesta apuesta mil apuesta mil ya que tienes tanto yo si fuera tú tío apostaría mil si ganas ganas ostias y tan oh oh y tan oh oh ostia aquí me va a costar un huevo me va a costar un huevo matar al tío este me va a costar mucho matar a este tío what que me ha matado no sé que me ha matado tío creo que ha sido el terremoto este que ha hecho el pavo este el tío este te jodio ya ves ya ves que si te jodio vale ya le he quitado una pata ves mira si hubieras apostado mil ahora tendrías seis mil pero como no te la quieres jugar estamos incitando a apostar la apuesta es todo tío la apuesta es todo y ganas diez mil solo se puede apostar cada un minuto avaricioso ludopata que es un ludopata donde estaban las estas de curarse bien apuestas y pierdes y ganas y la parte que pierdo lloro en un rincón donde queda muy buenas has venido justo al final prácticamente justo al final vaya prácticamente justo al final porque ya es la misión final ya tenemos que destruir el tenemos que destruir el este que ya has votado en blanco que es lo que estábamos comentando hace un rato en blanco y pierdes los 100 que has apostado para que apuestas para que apuestas hostia otro de estos tío otro de estos macho aquí tengo munición al menos con exclamación platines con exclamación platines bueno o en el panel también en el panel también podías mirar cuántos tenías tres mil platines te consolamos entre todos hostias a ver cuándo me toca ir solo a ver cuándo me va a tocar ir solo cuando no estén estos tíos ¿sabes? a ver qué hago rompe esa puerta vamos a ver qué tenemos por aquí es que la banda sonora es la polla la banda sonora de este juego es la polla macho 3 de estos aquí para munición anda que no canta sí ya tiene pinta de que se termina porque ahí se va a poner el ahí se va a poner el último y me voy y me va a tener voy a tener que ir solo hacia la última torreta me va a tocar ir solo hacia la última torreta y seguro que me enfrento a un montón de y aquí si muero muero o sea no tengo a nadie para que me reanime hostias los capullos estos de los genosianos los bebés genosianos y si paso de todos y si paso de todos matando niños matando niños chaval matando niños ah bueno la torreta está aquí hostias no no que muero tío joder vale al menos espérate al menos el 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 pasillo al menos el pasillo no era no era muy grande vaya estoy acabando con una raza tal cual eh lo que pasa es que había un montón de genosianos ahí tío está guapo el genocidio tal cual lo que pasa es que es eso me he juzgado he ido ya por todas y me he encontrado con que tenía cinco geniosianos o seis geniosianos reventándome la espalda ¿sabes? pero vaya que si es esta zona simplemente pues se hace ya ¿sabes? hostias es que mira todos los que hay aquí ¿sabes? estoy haciendo un genocidio tío mira aquí matando a niños ven aquí que te rajo todos todos esos pegotes en el casco son niños muertos todos esos pegotes en el casco son niños muertos mira ¿sabes lo que te digo? que voy a pasar hasta la torreta y voy a ver cuantos vienen voy a pasar aquí y voy a ver cuantos vienen tío porque si no voy a estar ahí todo el rato un conjunto bastante bonito si, si hostias es que mira eso tío alas todos muertos pues creo que ya o sea creo que esto ya es lo último ala pues ya estaría boah a ver que pasa que pasa con una comprobabilidad al dejar su comandante detrás del last squad sin órdenes han aborda la renal de la república la la bueno la tragedia de Painful en realidad no tenemos que epílogo ah que hay un epílogo que hay un epílogo tú hay un epílogo chaval 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 las naves esas bueno bueno, no peligro será la escena esta me he pensado porque no tiene una bomba destructora de planetas o sea que realmente dejas al al seba ahí detrás tío dejas al seb detrás tío f por seb tío super f super f por seb tío yo pensaba que lo ibas a rescatar tío que la misión esa iba a ser rescatarlo f tío pues ya no sabemos pasar al republic comando no sé que juego tío retransmitir ahora o sea de mañana a partir de mañana tengo ni idea a ver mira ya que estamos aquí ya que estamos aquí esto lo voy a borrar vamos a ver que juegos me puedo pasar en cuatro días que juegos me puedo pasar en cuatro días a ver este me lo pasaba omnesia paso los arkans no sé que los arkans no sé que los arkans no sé si me los puedo pasar en cuatro días a ver a ver legos cortos que tenga hombre se me ocurre el lego indiana jones tío se me ocurre el lego indiana jones se me ocurre el lego indiana jones que lo intenté retransmitir pero me iba super petado pues si seguramente retransmita el lego indiana jones porque el lego star wars con blitzham me lo quiero guardar para hacer el cien por cien pues si retransmitiré ese que ese es bastante corto si a ver de star wars cual tenemos más para retransmitir tenemos el jedi outcast que lo quiero retransmitir pero ya más adelante y el knights of the old republic 1 bueno no el knights of the old republic no porque es otro tipo de de juego que no me gusta pues el lego indiana jones el lego indiana jones jugaré si lego indiana jones luego ya jedi akade o sea jedi akade jedi fall in order y poco más pues nada unos legitos para mañana pues eso lego indiana jones y poco más lo dejamos aquí chavales muchas gracias a todos por pasaros y mañana quien pueda obviamente pues a las 5 le daré au cacao y ¡Gracias!